A TODO VOLUMEN A TODO VOLUMEN Tus ojitos, el apoyo va a venir La chica de un guillo, parque reponeca La doce, la siete, la milla, tu arena Con su blanco descito lo esperaba En iglesia, el viejo santo re, de ver en uva y media Sin embargo este nunca, riso para verla Se quedó en el altar, durando su tristeza Lo buscó mucho tiempo, lo buscó y lo encontró Mi casado le dijo, pertenezco por amor El parque me juntó, los dos horas y esas meras salidas Le contestó, no me importa, deseo y seré tu amante Tú por reconquistarlo, pues tu amor le volvió Y el amor nuevamente, no te anoté salió Puse en su cuerpo, una mente pasión Y el ciudadano en su huevo, en su hogar se olvidó Esa fue una trastada, el latín se cobró Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto Y no hizo lo que dos Pago un precio tan alto, pago un precio tan alto Y no hizo lo que dos A todo volumen A que no te atreves a salir conmigo Una noche de esa A que tienes miedo De volver a ver Y sentirme cerca Porque aún me llevas En tu pensamiento No me has olvidado Y sé que al mirarte Te darás mi cuenta De que has fracasado A que no te besas Una que estás fiebre Y tú te besabas A que no te entrega De la misma forma Que yo te entregaba Porque estás fingiendo Porque estás fingiendo Operado Una vida falsa Porque estás fingiendo Porque no te ha dado Lo que yo te daba No soy tan olvidable Esa lo ves No es fácil que me arranques de su ser Un silencio volvernos a ver él No cuidas a marcharte No soy tan olvidable Esa lo ves No es fácil que me arranques de su ser Un silencio volvernos a ver él No cuidas a marcharte No cuidas a marcharte Los cebo de San Pedro al fondo